A brindar por el aguante AM740 Y Radio 70 Alta Radio Bueno, con gran alegría En este 7.0 Del 5 de febrero Del 5 de marzo Les digo a todos los oyentes A Felipe Ficina, Javier Vicente Elisabetta Machado Que del otro lado, después de una censura Producida por casi No, casi no, 15 o más días No salía Y no escuchábamos Esta queridísima voz Del compañero Luis de Lía ¿Qué haces Luis? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo andan por ahí en la rebelde? Ustedes, todos los oyentes Este, bueno Desearles a todos muy buen día Y ya lo hice con Con mi nietita Francisca Este, que hoy inicia Las clases Primer día de clases, ¿no? Este Así que Que bueno Este Acá estamos Hemos cambiado de Contá un poquito de esa situación Que no Que no la sabemos Luis Contále un poquito Estamos en Marco Paz Estamos en Seiza Bueno, acá estamos en muchas mejores condiciones De lo que estábamos en Marco Paz Esa es la verdad Este Y después de 14 días de De revisión a fondo Vos sabés que yo tengo Tres bypass Un infarto Soy insulino dependiente Y el hospital de acá Tiene la tecnología Que no tiene El hospital de De Seiza, ¿no? Este De Marco Paz Perdón El de Marco Paz No tiene La tecnología Que tiene El de Seiza Por ejemplo Me hicieron Una angiometría Que es una especie De estudio De todas las venas Y arterias Del cuello Que unen la cabeza Con el resto del cuerpo, ¿no? Que es un estudio De alta complejidad Ahora Son 14 Son 14 días Que tuve que estar Donde estás Un poco solo Porque, bueno Las normas de seguridad Del hospital del penal Son así, ¿no? Sí, eso lo fuimos siguiendo Con la familia Con tu familia, Luis Y la verdad Que nos entristecía mucho Sentirte en esa situación Y además que No poderte escuchar Nos da a todos nosotros Una gran alegría Y calculo que los oyentes También escuchar tu voz Bueno, este sí Yo La verdad Transcurren los meses Y Y uno No entiende todavía Por qué Porque está preso Digo, este En todo caso Este El memorándum con Irán Puede ser un asunto Opinable Ahora seguro Que no es un asunto Judiciable Este Mañana Tengo entendido Que es el sorteo Del tribunal Oral Federal Me imagino Que va a ser El sorteo Más seguido Por el periodismo Argentino Porque Es un sorteo Que involucra Cristina Fernández Así que Esperemos que sea Con Con transparencia ¿No? Este Hay una queja Por ahí En el mundo De los tribunales De que los sorteos De los tribunales Orales Están digitados Muchas veces No son de todo Claro Y siguiendo De cerca Este A Macri ¿No? Este A Macri Que Que bueno Este Cada día Que pasa El neoliberalismo Conservador Que él practica Que como dice El magisterio De la iglesia Católica Este Es Un modelo Enemigo De la humanidad ¿No? ¿Por qué? Porque deja Millones de pobres Porque deja Problemas gravísimos Este Sin resolver Así que Este Dándole combate A A A Este hombre ¿No? Este Tengo que agradecer Algunas visitas Por ejemplo Que haya venido El doctor Zafaroni En persona A visitarme Y el ministro Garabano Ministro De justicia No se haya puesto Los pantalones Largo Y Bueno Y le impidió La visita Le impidió Verme Agradecerle Igual Igual lograste Sortearlo Con una llamada Telefónica Eso ¿No? Exactamente Igualmente Agradecerle Al diputado Agustín Rossi Presidente del bloque El Frente Para la Victoria A Cristina Álvarez Rodríguez Y a Florencia Y a Florencia Presidente del bloque En la provincia Que hayan venido A los más de 40 Diputados Nacionales Y provinciales Que vinieron a verme A acompañarme A acompañarme La verdad Me siento muy Muy acompañado Y a Carlos Escudé ¿No? Carlos Escudé Que el 12 de abril Este Larga un libro Inédito Porque él es Uno de Un intelectual De la derecha liberal Que sacó un libro Que dice Y Luis de Lía Tenía razón Yo no lo podía creer Lo del libro Y menos Por Carlos Escudé ¿No? Así que Este Vos sabés Que ese Ese hecho Es muy lindo Te lo cuento Por ahí Lo sabés El contacto Vía Twitter Lo había hecho No Vos lo sabías Y lo difundías Permanentemente El texto El audio De Carlos Escudé Donde decía eso Pero no sabíamos Del libro Esto lo descubre Felipe Ficina Jugando por Twitter Esas cosas que hacen Los más jóvenes Y logramos sacarlo Un día Para dialogar Con vos acá Pero después de eso Lo seguimos Y Jorge Gurbanov Lo conocés El hombre que Nos pasa libros El proveedor de libros Eso Este Editorial Continente Ya estuvo en contacto Con Escudé Y como vos bien decís En abril En la Feria del Libro Se estará presentando Claro Bueno Por eso Lo que tenemos Es agradecimiento Este Agradecimiento Al Centenares De compañeros Que no han venido A visitar Este A los que han podido Entrar Y a los que no han podido Entrar Porque vos viste Que no es fácil Entrar A un penal Por todos los requisitos Legales Y demás Este Y bueno Viendo que hay un clima En la Argentina Un clima denso Un clima Este Que ya hemos visto En otras ocasiones ¿No? La economía Que está muy mal Los desocupados Que crecen Día a día Las tarifas Los aumentos De De precios La capacidad De consumo popular Que se reduce Todas las ecuaciones De la macroeconomía Están muy mal Ya Del exterior Le dijeron Que a partir de junio A Macri No le prestan Más plata Este Lo que nos mete En un cuello De botella Que va a ser Duro de superar Así que Bueno Confiamos mucho En la capacidad Movilizadora Del pueblo argentino ¿No? Si Ahí tengo Para contarte Que recién Hicimos una nota Con el secretario Adjunto de UTE Hoy hay una movilización De los docentes En su paro De 48 horas Que van desde el Congreso Hasta el Ministerio De Trabajo Porque hay Más de 16 provincias Que no iniciaron Las clases Incluida Capital Federal Provincia de Buenos Aires Y otras más Porque Ha sido Irrisorio El ofrecimiento Que le hicieron A los docentes No, no A ver Yo quiero recordar Que con Néstor Y Cristina Tuvimos 12 años De los cuales Por lo menos La mitad Tuvimos los famosos 6.5 del PBI Había paritaria nacional Todos los años Y los salarios Estaban por arriba De la inflación Y en las escuelas Se veían Los cochecitos Comprados a crédito El mejor nivel de vida De todos los docentes ¿No? Bueno Eso se perdió Porque hay Un gobierno Que cree Que Que el Estado No debe gastar Y Que el mercado Debe ser El ordenador De todo Y el que Le garantiza La vida A mil familias Argentinas ¿No? A lo que Evo Morales Llamaría Las élites Nominantes ¿No? Si Vos sabés Luis Que son los gestos ¿No? El presidente Agrede La gobernadora Agrede A los dirigentes Sindicales Hay un hostigamiento Permanente Y Y el gesto En contragesto A esto Nos recordamos Vos te acordarás El primer viaje De De Néstor Kirchner Recién asumido A ver a los dirigentes De ACMER En Entre Ríos Para levantar el conflicto El primer día Con Marta Maffay Llevó 60 millones De dólares Para pagar 6 millones De De Perdón 6 meses De sueldo Atrasados Este Y bueno Eso era Néstor Kirchner Néstor Kirchner Que es muy diferente A este A esta cosa Que tenemos De De presidente Que Bueno Le gana La indiferencia Le gana La insensibilidad Y que ve Que ve Este En el estado Un enemigo Y no como diría Escalabrini Ortiz ¿No? En el estado La La ley De los pobres Luis No sé si vos Alcanzaste a escuchar Pero antes de darle La palabra A uno de los compañeros Que está en el piso Quiero que escuches El hit del verano Y después Javier Vicente Te va a contar Qué es lo que está pasando Con ese hit Muy breve Bueno ahí no sé si lo habías tenido oportunidad de escucharlo Se escucha en todas las canchas Javier Vicente Tiene un apunte tomado en el día de ayer De lo que pasó en las canchas Javier Qué tal Luis Un gusto escucharte No aparte se ha diseminado por todos lados Este cántico que empezó en las canchas Pero que evidentemente ha hecho catarsis en todos lados Este fin de semana se han viralizado Videos de cumpleaños Casamientos Teatros Recitales de todo tipo De todo tipo de música Hasta en cocineros argentinos Ah sí sí Se cuela Se cuela por todos lados El hit del verano Porque evidentemente Hay un sector de la sociedad Que está con ganas de hacer catarsis por ese lado Es un fenómeno por lo pronto Muy de clases medias Habría que fijarse bien también ese detalle Bueno hay que ver Hay que ver Este Yo creo que es Un sentimiento de hartazgo Que tiene la sociedad Ante un presidente Que tiene La indudable incapacidad De De mirar el problema de los otros Sobre todo cuando los otros Son las clases medias Los pobres Los trabajadores Yo siempre digo En las cárceles están Los hijos de los pobres Los hijos de los trabajadores Por ejemplo Acá no hay ningún pabellón Que se llame Panamá Papers No hay ningún pabellón Que se llame Bahamas Leaks ¿No? Este Vos fijate que Los grandes blanqueadores Los grandes fugadores De divisas De la Argentina La Argentina Ha tenido Antes de Macri Una fuga de 400 mil millones De dólares En el extranjero Bueno acá De todos esos Que hicieron Esa tremenda fuga Ni en este penal Ni en ningún penal De la Argentina Están Acá están los hijos Los laburantes De De la familia humilde Están Los hijos Los trabajadores De las clases medias Algún día Nos gustaría ver Un Un pabellón Cajetilla Donde todo lo que Fugaron Lavaron Creo que Mientras tengamos Este sistema De justicia federal Vos sabés Lo que es La justicia federal Claro Un fuero Absolutamente Político Constituido Con jueces Que no pagan Impuestos Que no tienen Que tienen Mandato De por vida Pueden tener 90 años Y ser jueces Federales Y que Por otro lado No tienen Ningún tipo De control Por eso Pueden hacer Lo que hacen Con Con Carlos Zanini Conmigo Y con tantos Otros compañeros ¿No? Porque Se les canta El culo Estás preso Digo Digo A nosotros El memorándum De Irán ¿Te gustará O no te gustará? Fue aprobado Por el Consejo Por el Congreso Argentino Es un decreto Del Poder Ejecutivo Este Y no es Un tema Judiciable Ahora yo Pasó mañana Cumplo ya Tres meses Tres meses De prisión Este Y por lo que veo Vamos a estar Un Un rato Más largo Este Y creo que La tira De presos políticos Se Se Ciende En la Argentina Ya somos 22 Los presos políticos Este Mientras En el Gabinete Nacional Aparecen Cuentas Sobjor Sociedad Sobjor Aparecen Este Ministros Con Este Con cosas Que no pueden Explicar Este El papelón De Dujovne El otro día Que fue a pedir Inversiones Viene a España Y Salta Un intelectual Español Y le dice Usted es un caradura Usted viene a pedir Inversión acá Y usted Su plata La tiene afuera De la Argentina Digo La verdad que De todas estas cosas El pueblo se va cansando Seguramente esta noche El intratable Entre la noche Como hacen siempre Este Los periodistas Del establecimiento Económico Y político Se van a A enojar ¿No? Este Yo No me voy a callar la boca No me van a poner De rodillas Este Voy a A seguir hablando Y Y diciendo Lo que tengo que decir Yo siempre digo Mi Mi debate Es político Mi debate Es con Macri Mi debate Es con esta filosofía Conservadora Que nos gobierna ¿Me entendés? Acá En el servicio penitenciario Lo que hay es Mucho profesionalismo Los penitenciarios De acá De Marcos Paz Gente que me ha tratado Con mucha profesionalidad Este Y la población La verdad Este Los presos Son mucho más solidarios Y mucho más conscientes De las relaciones humanas Que mucho Bicharraco Cae dando vueltas Fuera ¿No? Este Que vos sabés Este El daño que hacen Luis No sé si tendrás Algún minuto más Este Te escucho bien Te escuchamos bien Nos pone contento Poderte escuchar Si tenés un minuto más Quiero contarte algo Que Felipe Ficina Te cuente A partir del sábado Hubo un programa Nuevo Acá Los sábados A la mañana De 9 a 12 Contá Felipe Sí ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué decir? Bien Muy bien Acá Aguantando Haciendo tu programa Así que Te agradezco Por un tiempito No más Esperamos a tenerte Rápido acá Y te cambio de tema Porque si no No se puede De vuelta A la taba Se llama El programa nuevo Son compañeros Compañeros jóvenes Uno La verdad que es Una alegría Tenerlos acá en la radio Y también escucharlo Que te van a visitar Es bueno no sentirse solo Cuántas veces Vos por ahí Estando libre No tenías El acompañamiento De ciertos sectores Y hasta Te inmuneaban ¿No? Mirá Te meto un bocadillo Antes que me hagas Escuchar eso Yo el otro día Me vi con Andrea Chavarría Que me vino a ver Sí Andrea Vos sabés Es la directora De la carrera De trabajo social En la UBA Compañera nuestra De hace muchos años Yo hacía 10 años Que no me veía Con Andrea Y nos juntó A la cárcel Me fue a ver A Marco Paz Bueno Ahí quedó Que vamos a hacer Con Con los compañeros De la Cuy Una actividad En sociales Ahí en En la sede De la calle Santiago del Estero Y Humberto Primo Y Humberto Primo Viste que tiene Un teatro hermoso ¿No? Sí Sí Muy lindo Así que vamos a hacer Una actividad Con ella ahí Y Produce En esos acercamientos Es como que Nos van acercando A todos ¿No? Bueno Pero escucho Te escucho Lo que me querías comentar No Más allá Del programa este Que va a ir En el horario del cura Porque el cura Cambió de horario No se fue el cura ¿A qué hora va a estar Ese sinvergüenza? Va a estar más temprano Va a estar los jueves De 16 a 19 Los jueves De 16 a 19 Sí Mirá vos Yo creo que es una cuestión De religión No sé No Sabés que el cura Está a la madrugada En Radio del Plata No quiso Faltar De su compromiso Con Rebelde Este Tanto en lo económico Como en su producción Y realmente Es bueno tenerlo Los jueves Pero En lo que viene El sábado Por lo que pudimos Escuchar Es muy bueno Está la gente Del SEPA Eh Sí La gente del SEPA De primereando De Contraditorial También Contraditorial Sabés vos El diario que dirige Roberto Caballero Luis Sí, sí Claro Eh De Info Gremiales Te voy a compensar algo Dígame A ver A mí me gustaría que Este Compañero Roberto Caballero Hiciera mi biografía Ah, muy bueno Se lo vamos a pedir Los sábados Porque ahí lo tenemos De contacto a la oficina De verdad De verdad Sí, sí Me parece que Es uno de los mejores Biógrafos que hoy tenemos ¿No? Y Luis Hace un ratito Hablábamos con Con Alicia Y nos comentaba Que estás en un pabellón Donde están los Los presos Esperando la libertad ¿No? Bueno, sí Sí, sí Y yo digo Por ahí Ponerte ahí también A veces es medio complicado Porque no podés terminar De generar un vínculo Con alguien Que o lo liberan O lo terminan Cambiando de sector Y bueno Buscan eso Que no se puedan Construir vínculos Pero En la cárcel Hay gente muy buena Hay tipos muy sensibles Hay historias Verdaderas historias De transformación De amor Que algún día Cuando todo esto pase Lo vamos a ir juntando Y lo vamos a ir contando Porque son historias magníficas Tanto en Marcos Paz Como acá En los dos lugares Me he topado con historias Historias muy fuertes Muy bellas Una pregunta Luis Todos estos contactos Que has tenido Con dirigentes Que te han ido a visitar ¿Cómo están advirtiendo Que charlan contigo Sobre esta posible unidad De sectores Que habían estado Distanciados Dentro de lo que es El peronismo ¿No? Mirá Hay que unir Hay que unir El peronismo Todo lo que podamos Hay que ganar El año que viene Este Y Y si esto Lo podemos hacer Sin licuar contenidos Eh Sin bajar banderas Sin este ¿No? Digo Eh Yo estoy dispuesto A hablar con todos ¿Eh? Hasta con tipos Que Con los cuales Estuve Lejos en su momento Y tuve A ver Todos conocen Mis enormes Disputas ideológicas Con Alberto Fernández Aguas adentro De De Del peronismo Ahora Yo no tengo Ningún problema Ni siquiera De hablar con Alberto Este Me parece que hay que unir A A todo el mundo Este Hacer una gran fuerza Política El año que viene Y tiene que haber Un movimiento Por los presos Políticos Que crezca Cada vez más Porque me parece Que este Este tipo Tiene en la cabeza Meter en gana Quizás a Pablo Mollán O O a Máximo Quint Digo Digo La derecha Es capaz De cambiar Los ejes Este Con cualquier cosa Ahora salió Con el aborto Viste Él Este Salió Con un debate Que lo único Que intenta Ver Si puede sacar Del medio El debate Económico No Este Y Y bueno Es un debate Que hay que dar Que no hay que No hay que Rehuirle Pero bueno No pero además Luis Se le convierte Muchas de las consignas Que se van a Escuchar el día 8 Son en contra De Macri Y en contra Del neoliberalismo Y a favor Del aborto Pero Acá Un Compañero De la celda Me plantea ¿Cuánto fue El aumento? Delía Haciendo entrevistas En la cárcel No, no Pero me dice Un compañero Mientras nos escucha Como se hace Esta audiencia Me dice Tarifazo De la lume Y no alcanzaron A ver Si era 28% No Si 2.800% Luis 2.800% 2.800% Yo también Lo estaba mirando Justamente Digo Es una cosa Espantosa No, no No se puede creer No, no Nosotros veníamos Con la luz Subsidiada Con Cristina En cualquier Rancho Argentino Se pagaba 200 Mangos 300 Mangos Hoy la gente Tiene que dejar La mitad del sueldo Para dar para la luz Digo 3, 4 lucas ¿No? Si Por eso Por eso Este Vamos a estar acá Digo Luis Antes de que se corte Estamos haciendo el pase En un ratito Con Del otro lado De la grieta De este lado De este lado de la grieta Y está Quique Mayoren Con nosotros Y te saluda Ah, bueno ¿Qué tal Quique? Buen día ¿Cómo estás? Buen día Un abrazo grande Y dos cosas muy rápidas Hoy al mediodía Tenemos una reunión Porque desde este lado De la grieta Vamos a preparar Vamos a preparar Un gran festival Primero para recaudar plata Para poder Seguir sosteniendo Esta radio Esta queridísima Y indispensable radio Y por otro lado También Que sea un llamamiento Para la política Y para la gente Por el tema De los presos políticos Por la libertad De todos ustedes Y la segunda cosa Que te quiero decir Es que estamos También con una pena Vos y yo Y acá Picone sonríe Porque qué mal Estamos jugando Luis Qué mal estamos jugando Sí, está mal River Pero Primero agradecerte La iniciativa solidaria Del festival Sí No hay ningún problema Con eso Al contrario Este Somos felices Cuando los compañeros Sienten que Que la problemática De los presos políticos La problemática De todos De todos Este Y te cuento una Se la dejo Para dejarlo El otro día Lo escuché Por una radio Que me prestó Un compañero Escuché a Marcelo Birmaier Marcelo Birmaier Es el libretista De La Nata Entre otros Sí, sí, señor Y una De De los escribas De Clarín ¿No? Sí, sí Este Y el tipo Se quejaba Del universo Radiofónico Y vos Te decías Bueno No es cierto Que hay unanimidad Fijate Dice Y nos nombra A nosotros Primero Está la 740 La 750 La 1030 La 710 Y arrancó Con nosotros ¿Entendés? Digo Bedéle Sancho ¿No? Sí, sí Claro, claro Le jode mucho Le jode Y hoy Hoy empezamos Todo un Un trabajo De unidad Dentro de la radio Haciendo los mayores esfuerzos Y articulando Todos los programas Para que Tome la causa Todos No es que no lo hayan tomado Sino coordinar lo mejor De la libertad De los presos políticos Pero también De salvar la radio Garantizar su continuidad Como nos ha hecho Nos ha transmitido Alicia Sánchez Que es un pedido tuyo Y le sumamos Que en el mes de febrero Fueron los chicos de Amartya Los que hicieron el festival Cosa que le salió muy bien Y le digo a los oyentes Y a vos Eso nos permitió Llegar un poco más holgados A fin de mes Cuestión que Tanto el aporte De los oyentes Como los festivales Nos ayudan muchísimo A llegar a fin de mes Esta radio No es de Luis de Lía Esta radio Tiene que ser Una cooperativa Que se llame Rebelde Y que Trascienda los tiempos Y que cuando volvamos Pidamos la matrícula Y sea como un faro Permanente De debate En el centro A la izquierda Eso En eso estamos Y vamos a tratar De mantenerlo Poniéndolo El cuerpo El pecho A la bala Como se dice Hasta que Ojalá sea prontamente Vos te hagas dueño De nuevo De estos micrófonos De 7.0 Después en toda la programación Vamos a seguir Articulando Y sumando gente Como pasó el sábado Y yo me repito Me despido Con Con algo Que hoy ya repite Toda la argentina ¿No? Mauricio Macri La puta Que te parió ¿No? Chicos Los quiero mucho Un abrazo a todos Un beso grande Un abrazo Era lo que faltaba Con el hit de verano Chau Hasta la próxima Chau Chau AM740 Alta Radio Chau 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 Chau